Hey amigos de TechCetera, ¿cómo están? Tenemos aquí el nuevo Galaxy Note 9 de Samsung y esta es nuestra primera vista Este es nuestro unboxing Bueno, lo que primero resalta en la caja es el color amarillo de el S Pen de este año y luego lo que ven es una caja, digamos, relativamente sencilla en la cual una vez la abrimos lo que tenemos es toda, al parecer, toda la documentación el pin para sacar la tarjeta donde metemos la SIM y además donde podemos hacer, donde podemos meter la micro SIM adicional y la documentación Luego viene directamente el dispositivo Este no es un equipo pequeño acuérdense que este es el de la familia Note que es un equipo grande es un equipo que mide 161 x 76 x 8 milímetros es un equipo que pesa 201 gramos es un equipo además que tiene una pantalla de 6.4 pulgadas el 83% de la cara es la pantalla y tiene una resolución de 1440 x 2960 una resolución, un ratio de 18.5 x 9 con una densidad de 516 ppi Esto es Corning Gorilla Glass 5 y como pueden ver, pues básicamente es todo metálico La versión que estamos probando es básicamente la versión azul Voy a quitar aquí todos los plastiquitos que tiene para poderles mostrar cómo se ve pero básicamente es un teléfono extremadamente robusto diría yo, tiene un par de cosas que me gustan con respecto a los modelos anteriores El primero es el sitio donde tiene el sensor de huella este año lo han bajado un poco y me parece que es mejor posicionado y a diferencia digamos de la moda de este año este equipo tiene dos cosas diferentes el primero es que las cámaras siguen estando de manera horizontal y no vertical y no tiene ningún notch pero claramente el protagonista de este equipo pues es el SPEN el SPEN que ha ganado una cantidad de funcionalidades súper interesantes este es un dispositivo que puede ofrecer cerca de media hora de uso continuo pero que en el momento en el que se me descargue sencillamente lo inserto dentro del Note y en 30 segundos vuelvo a ganar toda la carga que necesito gracias al uso de una cosa que se llaman ultracapacitores que es básicamente lo inverso de una batería no guarda muy bien energía pero recarga muy rápido y Samsung ha hecho digamos un trabajo súper interesante con respecto a ello este equipo tiene una batería de 4000 mAh y como les decía en el mercado hay dos versiones la versión de 128 perdón si la versión de 256 y la versión de 512 la versión de 512 no va a llegar a Colombia sabemos que esta versión por ahora no la van a traer a pesar de que lo que hemos oído últimamente es que en Estados Unidos la versión de 512 que es expandible a 1 Tera fue la versión que ya se agotó en preventa entonces esperemos a ver como arranca la preventa en Colombia de tal manera de creo que si hay mucho pedido por la versión grande podría llegar Samsung a reconsiderar esa opción y para terminar en el conector este es un conector USB-C tradicional tal vez lo más interesante es que DEX que es la funcionalidad de convertir este teléfono en un computador completo ya viene incorporada este teléfono no necesita de ningún dock para funcionar como un computador conectado a un teclado Bluetooth a un mouse y a una pantalla vía esta entrada y lo otro es que las cámaras tienen unos algoritmos súper interesantes de inteligencia artificial que básicamente lo que hacen y lo revisaremos en los próximos días cuando comencemos nuestras pruebas es identificar la escena que está tomando o sea, qué es lo que hay en la escena y optimiza la imagen para esa escena más allá del teléfono dentro de la caja básicamente tenemos los cargadores cargador tradicional un adaptador de USB a USB-C al parecer así, aquí está y los cables y los audífonos así comienzan nuestras pruebas así comienza nuestra primera vista del nuevo Galaxy Note 9 les estaremos contando un abrazo para todos y y y y y y y ¡Gracias!